¡Critica el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tumbar el decreto contra vapeadores y cigarrillos electrónicos! No se debe priorizar el mercantilismo antes que la salud del pueblo, puntualiza. Se mantiene vigente tarifa 1F para usuarios de Comisión Federal de Electricidad en Tabasco, informa gobierno del estado, llama a ciudadanos a ser uso responsable del consumo de energía. Continúa alta incidencia de dengue en niños y jóvenes, reporta jurisdicción sanitaria de centro. Se están implementando campañas en escuelas para mantenerlas limpias y libres de esta enfermedad. Entregará Red Emprende Tabasco Premios Guayacán de Oro 2023. Serán galardonados por su esfuerzo y persistencia en la innovación, distinguidas personas, emprendedores e instituciones de la entidad. Entrega el rector Guillermo Narváez Osorio Certificación Internacional de Conocimientos en Tecnologías de la Información a docentes del Sindicato de Profesores e Investigadores de la UCAT. Celebra el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Máxima Casa de Estudios su 50 aniversario con torneo deportivo. Exhortó el rector Narváez Osorio a los agremiados a cuidar su salud a través del deporte. Presidenta de Equipos Feministas en Tabasco impartió la conferencia claves para identificar y denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Reporta Inégica, el sector salud incrementó cifras en Producto Interno Bruto de México, reflejó un aumento del 10% en la fabricación de medicamentos y materiales de uso médico. En la sección de Cultura haremos un recorrido por la trayectoria y obra del maestro Edmundo Segura, apasionado fotógrafo y catedrático de la UCAT. Y en los deportes, conoceremos de qué manera los universitarios se mantienen activos durante esta temporada decembrina. Todo esto y más hoy en UCAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a UCAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Michelle Castillo. ¿Qué le parece si comenzamos con la información correspondiente del día de hoy? Los Ángeles Negros se presentaron en Villahermosa. El músico tabasqueño Pepe Escalante es parte de ellos. Con gran éxito, Los Ángeles Negros se presentaron en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa. La noche de este miércoles, la agrupación chilena-mexicana regresó a la capital tabasqueña, donde fue recibida con gran aceptación por los tabasqueños, que ya los esperaban con emoción. Los Ángeles Negros deleitaron a los asistentes con temas como Murió la flor, Debut y despedida, Déjenme si estoy llorando y todos los éxitos que han tenido a lo largo de los años en la música. Las interpretaciones no solo fueron coreadas por los tabasqueños, sino que también mostraron nostalgia al escucharlas. La agrupación refrendó su cariño por Villahermosa, donde ya se han presentado años anteriores. En esta agrupación y tocando los teclados está el músico tabasqueño Pepe Escalante. Con imágenes de Armando Cortés, Alejandro López, para Radio ITV, UJAS Noticias. Continúa alta incidencia de dengue en niños y jóvenes en el municipio de Centro. La Jurisdicción Sanitaria de Centro informó que el municipio reporta alta incidencia de dengue en niños y jóvenes. Su titular, Carlos de la Cruz Alcudia, señaló que los niños de nueve años han presentado mayor número de casos. Aseveró que se han realizado trabajos para la disminución de casos, pero que se siguen presentando casos con diferentes estatus, desde fallecimientos a casos no graves. El centro tiene reportado un caso de un fallecimiento de un adolescente. En total, a nivel estatal, reportado y ya confirmado hay cinco casos y otros que están en estudio. Dengue se ha estado presentando mucho en los adolescentes. Por eso hemos estado trabajando coordinadamente también con la Secretaría de Educación. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación, en donde nos reunimos con directores de escuelas, coordinadores y planteamos el apoyo y coordinado que debemos de tener, tanto la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación. De la Cruz Alcudia destacó que se trabaja con las escuelas para mantenerlas limpias y libres de dengue. De igual forma, mencionó que a favor de esto, se hacen campañas de recolección de llantas para buscar disminuir los casos en el centro. Alejandro López, para Radio UTV, UJAR Noticias. El gobierno del estado de Tabasco informó que se mantiene vigente la tarifa 1F y subsidios por usuarios de CFE aquí en Tabasco. El gobierno del estado de Tabasco comunicó que el convenio con la Comisión Federal de Electricidad se mantiene vigente, buscando el beneficio de la ciudadanía tabasqueña mediante la tarifa 1F. De acuerdo a datos de las instancias oficiales, durante la pasada temporada se rompieron récords históricos de altas temperaturas en la región, lo que propició que muchos usuarios de energía eléctrica superaran los 800 kW de consumo establecidos en el convenio. Ante ello, algunos usuarios tuvieron facturaciones muy altas en el servicio, por lo que el gobierno del estado recomendó asistir a instancias legales o a las oficinas de CFE. Se invita a los usuarios a promover concientización sobre el uso responsable de la electricidad y desarrollar una nueva cultura de consumo, tomando en cuenta el mecanismo utilizado por la CFE para la liquidación. Para Radio UJAR Noticias. Se realizó la conferencia Claves para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Se realizó la conferencia Claves para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En el marco del evento, 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra la mujer y niñas. Fue impartida por la presidenta de Equipos Feministas AC y de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Araceli Muriel, Salinas Díaz. En su intervención, Salinas Díaz abordó el tema desde la violencia política contra las mujeres en Razón de Género. Comprender primero cómo se hizo la reforma, es decir, cómo está estructurada la reforma para poder después, digamos, tener una comprensión mucho más fluida de cómo se implementa, cómo se aplica. Se reformaron ocho leyes, pero la principal es la Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Ahora, esta ley es una ley no punitiva, es decir, es una ley que instituye una política de Estado en México para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es una ley general que deriva, además de viene de que México firma un tratado interamericano que es vinculante, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como la Convención Belém-Dopará. Durante la conferencia, aseveró que cuando acciones u omisiones se basen en elementos de género, pueden manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia conocidos en la ley, cuando les afecten desproporcionadamente. Para Radio ITV, Úscar Noticias. La observación y apreciación de aves retribuye con datos científicos de relevancia y aquí hay una invitación. El equipo PAU-Tabasco, en coordinación con ECOSUR y el CONACYT, cuentan con el apoyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para invitar a la comunidad universitaria toda y al público en general a que participen de forma activa y presencial en el avistamiento charla de presolsticio de invierno, titulada El uso de proalas en proyectos de ciencia participativa y monitoreo comunitario de aves. La charla será disertada por el maestro en ciencias, Carlos Alberto Soberanes González, quien forma parte del Departamento de Capacitación para el Monitoreo y Conservación de las Aves. Este evento se realizará el viernes 8 de diciembre, teniendo como punto de encuentro el Parque de Tamulté a las 6 de la mañana con 50 minutos para tener salida en punto de las 7 y 10 de la mañana. El recorrido de avistamiento se realizará en las instalaciones de ECOSUR Unidad Villahermosa, las cuales se ubican en la carretera a Reforma, kilómetro 15.5 sin número, perteneciente a la ranchería Guineo Segunda Sección. Cualquier duda que pudieras tener en torno a esta actividad, la puedes resolver ingresando al contacto de Pautabasco a través de sus perfiles de redes sociales. Es la invitación a que participes en la charla avistamiento de presolsticio de invierno, el uso de proalas en proyectos de ciencia participativa y monitoreo comunitario de aves. Para Radio y TV UJAD Noticias, Gilberto Quesada. La red Emprende Tabasco realizará la entrega de los premios Guayacán de Oro 2021 en su tercera edición, donde reconocerá a personas emprendedoras y empresas destacadas por su esfuerzo y perseverancia. Este sábado 9 de diciembre se efectuará la ceremonia de premiación en Tech Millennium Villahermosa, donde posteriormente se realizará un networking para que pueda conocer lo más relevante en materia de emprendimiento local. Al respecto, la presidenta de la red, Miriam Caballero García, nos explicó qué consiste este galardón y su importancia a nivel estatal. Son premios que los destinamos o están enfocados en premiar a todo el ecosistema emprendedor de Tabasco. En Tabasco pues tenemos diversas entidades, organizaciones, personas que hacen día con día algún esfuerzo por este tema, por el emprendimiento, por el emprendedor. ¿Qué incluye el ecosistema? ¿Por qué se le llama así? Sí, porque todos trabajamos o se debería trabajar en una perfecta sinergia, es decir, entre universidades, emprendedores, inversionistas, centros de capacitación, incubadoras, políticos, gobierno, en fin. Todos ellos hacen que un ecosistema emprendedor esté perfectamente alineado. La red Emprende Tabasco es eso, ¿no? Es un eje que une a todos estos actores para un mismo fin. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Promueve en la UJAT el conocimiento de la vida silvestre. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se suma a la invitación que hace el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad para que el público en general y la comunidad universitaria participen en la conferencia que se llevará a cabo vía online. Es la conferencia titulada Técnicas de Muestreo Genético No Invasivo para el Estudio de la Vida Silvestre. Esta conferencia se centrará en las técnicas de muestreo genético no invasivas que proporcionan información genética valiosa con mínima perturbación para los animales. Estas técnicas son importantes para monitorear especies amenazadas y críticas y se aplican con éxito en variedad de contextos. La presentación se llevará a cabo el jueves 14 de diciembre de 4 a 5 de la tarde tiempo del Centro de México y se impartirá mediante la aplicación Zoom. El registro a esta actividad es totalmente gratuito. En el perfil de Facebook del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad encuentra la Liga de Registro para participar en esta conferencia que será impartida vía remota en la plataforma Zoom. Es la conferencia Técnicas de Muestreo Genético No Invasivo para el Estudio de la Vida Silvestre, Aplicaciones y Recomendaciones para la Recopilación de Datos, la cual será disertada por el doctor Víctor Manuel Santiago Plata, quien forma parte del Departamento de Ciencias de Pesca y Vida Silvestre de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad de Idaho en los Estados Unidos. Para Radio y TV UJAS Noticias, Gilberto Quesada. Conozcamos ahora el pronóstico del clima. Sin más preámbulo, antes de ir con el pronóstico del clima, ¿qué le parece si primero conocemos las noticias universitarias? Entrega Rector del UJAT Certificación Internacional de Conocimientos en TIC a docentes del ESPIUJAT. Resulta relevante la capacitación de los docentes en las áreas tecnológicas que les permitan formar de mejor manera a las nuevas generaciones, esto ante el acelerado avance del conocimiento digital, señaló este jueves el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, durante la entrega del Certificado Internacional Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación a maestros agremiados al Sindicato de Profesores Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, agradeció el empeño y dedicación de cada uno de los profesores que participaron en esta certificación. Entonces, qué bueno que ustedes toman este tipo de capacitaciones, qué bueno que están tratando de ser mejores para transmitir a los chicos o despertar en ellos el amor a toda la cuestión digital. Ustedes lo saben, Marco y muchos de ustedes que se han acercado, cuando me ha ampliado propuesto algo que tiene que ver con las cuestiones de tecnología y digitales, siempre han encontrado de parte nuestra un apoyo. El secretario general del ESPIUJAT, Melchor Hernández Hernández, destacó que el principal objetivo fue capacitar y habilitar a los académicos en el diseño, elaboración y aplicación de herramientas digitales, que de manera paralela fortaleciera su función de formadores y adaptarse a los nuevos medios educativos. Hoy estamos aquí rindiendo cuentas de ese apoyo irrestricto que este sindicato ha recibido y cumpliendo con el compromiso, ya que 71 académicos, licenciado Guillermo, obtuvieron la certificación internacional TIC para la educación, avalada por el ICDL. Esto, repito, no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la universidad y el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo y el compromiso de todos ustedes. Ahí recibieron sus certificados los docentes adscritos a las diversas divisiones académicas de la UJAT, así como de la Dirección del Sistema Bibliotecario, del Centro de Desarrollo de las Artes y de la Dirección de Tecnologías de la Información. De igual forma, los diseñadores e instructores de este diplomado recibieron sus certificados. La ceremonia se realizó en la Sala Jorge Membreño Juárez de la Secretaría de Servicios Administrativos en Zona de la Cultura. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias. Y ahora sí, pasemos al pronóstico del clima. Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informa sobre el pronóstico del clima para las próximas horas en el estado de Tabasco. En este sentido, por la mañana ha existido un clima mayormente nublado. La temperatura por la tarde llegó a los 26 grados centígrados. Tendremos probabilidad de precipitaciones en un 9%, humedad en un 76% y vientos a 16 kilómetros por hora. En cuanto al semáforo hidrometeorológico, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco expone que la mayoría de los ríos se encuentran en color verde. Esto significa normalidad, sin riesgo de inundación o desbordamiento, excepto por el río Pichucalco y la sierra, que se encuentran en color rojo, y significa estado de alerta. Además, el río Puscatán está en color amarillo y esto significa precaución. En el ámbito nacional, se pronostica que canales de baja presión extendidos al interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, ocasionen lluvias puntuales a muy fuertes. Para Chiapas, Veracruz, Oaxaca, así como intervalos de chubascos en Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Querétaro, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Laxcala, San Luis Potosí y Zacatecas. Además, habrán lluvias aisladas para Coahuila, Durango, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa. Se le pide a la población tomar sus previsiones e informarse únicamente a través de los comunicados oficiales sobre la situación climática. Por internet puede hacerlo en www.conagua.com. Y si usted vive cerca de un río y tiene una emergencia, llame directamente al 911. Para Radio y TV UJAT Noticias. Hoy se realizó un torneo deportivo para celebrar los 50 años del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de aquí de la UJAT. Iniciar los festejos por el 50 aniversario del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con un torneo deportivo es una muestra del esfuerzo por mantener la unidad colectiva con la que se han sumado al avance de la máxima casa de estudios, señaló el rector Guillermo Narvaez Osorio al inaugurar el programa de competencias la mañana de este jueves. En esta actividad deportiva, Narvaez Osorio exhortó a los participantes a dar su mejor esfuerzo y los felicitó por cuidar su salud a través del deporte. A mí me da mucho gusto cuando en la universidad se hacen eventos deportivos porque ayuda a tener una mejor salud para todos ustedes y para los jóvenes también cuando se realiza con los estudiantes. La Secretaría General del Estallujat, Gabriela Collado Córdoba, agradeció a la Secretaría de Deportes y Asuntos Culturales por la organización de las competencias en las disciplinas de atletismo, fútbol, básquetbol, softball y voleibol. Donde lo más importante, compañeros, es la convivencia que debe de haber entre los trabajadores. Fortalecer nuestra organización sindical a través del deporte es algo muy importante, compañeros. Y no solamente eso, sino que a final de cuentas los lazos de unión, los lazos de amistad que se van realizando durante estos eventos y sobre todo fomentar el deporte en nuestra organización sindical es importante. Este torneo se realizó en la Unidad Deportiva del Cefode. Asistió su directora, Virginia Yáñez Figueroa. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAD Noticias. Se les entregó constancias a 65 egresados de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. La División Académica de Ciencias Económico-Administrativas realizó la ceremonia de entrega de constancias a egresados de dos carreras de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con un total de 65 egresados provenientes de las licenciaturas en Administración y Economía. En el evento, la representante de los egresados, Adriana Abigail Baño Silva, destacó que los hoy egresados tienen una responsabilidad grande en sus manos, dejar el país mejor que como hoy está. Hoy es un día de recordar, pero también de agradecer. Tengo el honor y también la responsabilidad de llevar este mensaje. Para mis colegas economistas, su papel en la sociedad debe fungir como un agente de cambio positivo. Recordemos que el conocimiento que hemos adquirido es una herramienta poderosa e influyente que debe contribuir al bienestar económico. No son solo números y gráficos, es la vida de muchas personas que se verán beneficiadas o afectadas por las buenas o malas decisiones que podremos tomar. Baño Silva mencionó que cada falla o error que se puede obtener será parte del mejoramiento profesional y personal. Por su parte, el director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, José Juan Paz Reyes, quien aseveró que esta generación salen preparados para enfrentar los retos laborales que pueda aparecer a lo largo de su vida. Sé que están preparados con los conocimientos adquiridos en el aula generados por sus profesores y profesoras. Además, pudieron desarrollar habilidades para ejercer cada una de sus profesiones, ya que el modelo educativo de esta, su alma mater, está basado en una educación por competencia con programas educativos pertinentes al campo laboral. Nuestra misión consistió en formar personas talentosas en el área de su disciplina, profesionistas que llevan anclado en su espíritu el saber, el saber ser y el saber hacer. En esta ceremonia realizada en el Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, se dieron cita familiares y amigos de los egresados. En el evento, asistió personal docente y administrativo de la UJAT. Con imágenes de Alejandra Palma, información de Alejandro López, para Radio y TV UJAT Noticias. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. La población de murciélagos es de los mamíferos más importantes de la fauna aquí en Tabasco. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Laboratorio de Ecología y Fisiología de Mamíferos, invita al décimo primer conteo navideño de Murciélagos, Villahermosa. Este evento se llevará a cabo el viernes 8 de diciembre y tendrá verificativo de las 5 de la tarde a las 10 de la noche en la División Académica de Ciencias Biológicas, un evento al cual el acceso es libre. Solo tienes que confirmar tu asistencia consultando los perfiles de redes sociales de Murciélagos, Tlacuaches y algo más, Tabasco. Obtener la liga electrónica para realizar el registro correspondiente de tu asistencia. Si usted participa y conoce más de estos importantes mamíferos voladores, es la invitación al décimo primer conteo navideño de Murciélagos, Villahermosa, que se realizará el viernes 8 de diciembre de 5 de la tarde a 10 de la noche en la División Académica de Ciencias Biológicas. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Y a los aspirantes que presentaron el examen de admisión para el ciclo escolar febrero-agosto 2024, sus resultados se darán a conocer el martes 19 de diciembre del presente año a las 12 horas en la página oficial de la UJAT, www.cel.uhat.mx-admisión para que lo tenga en cuenta. Y continuando con más información, el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología tiene una invitación muy interesante. Se encuentra vigente el curso intensivo teórico práctico Fitoplancton Florecimientos Algales y Ficotoxinas 2024, en modalidad presencial e híbrida, y se llevará a cabo del 15 al 26 de enero de 2024. Este curso está dirigido a estudiantes del posgrado en Ciencias del Mar y la Hipnología UNAM, además de otros posgrados nacionales y extranjeros. El cupo es limitado y la fecha límite de inscripción es el 8 de enero de 2024. Consulta las bases en las redes sociales del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y si eres estudiante y buscas una empresa para realizar tu servicio, residencias o prácticas profesionales, la Secretaría para el Desarrollo Energético de Tabasco extiende su invitación para conocer el programa de vinculación académica con el sector energético de Tabasco. Consulta más información en las redes sociales de la CDENER Tabasco. Y con más información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador critica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto por decreto contra vapeadores y cigarrillos electrónicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina, se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de haber otorgado un amparo contra el decreto del gobierno federal, firmado en mayo de 2022, que prohíbe la circulación y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país. Las declaraciones del tabasqueño se dieron luego de que la segunda sala de la Suprema Corte amparara a una empresa de Morelos contra el decreto que prohíbe la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Dicha empresa de Morelos argumentó que estos actos del gobierno resultan contrarios a su derecho a la libertad de comercio. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y la tarde de este jueves activó la alerta sísmica en la zona metropolitana y del Valle de México, por lo que los habitantes de la Ciudad de México tuvieron que llevar a cabo los protocolos de evaluación y evacuación por una posible emergencia. De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, el sismo registrado esta tarde fue de magnitud preliminar de 5.8 al sur de Puebla. Asimismo, según medios locales, apuntan que hasta el momento no se registran afectaciones. Por otra parte, usuarios apuntan que el sismo se percibió antes de que sonara la alerta sísmica en la Ciudad de México. Y continuando con más información, en temas de compra de regalos de Navidad en nuestro país, se ha mostrado un cambio si lo comparamos respecto al 2022. Veamos de qué se trata. Esta Navidad, los mexicanos gastarán $4,868 en regalos. La cifra es 7% inferior a la del año pasado, pero con este dinero planean comprar 11 obsequios más para entregar hasta 27 presentes, adelantaron especialistas de Cantar. De acuerdo con el estudio Navidad 2023 de Regreso a la Normalidad elaborado por Cantar, Ramírez mencionó que los obsequios para cumplir son aquellos que se entregan en grupos secundarios y son compras que se resuelven de manera útil, buscando siempre el mejor precio y el regalo más accesible y rápido de conseguir. Los presentes para afianzar relaciones tienen que ver con la familia primaria y amigos cercanos. Por lo general, son regalos que se basan en satisfacer lo que desea el que recibirá el regalo. Los regalos se buscan con cuidado para llegar a la decisión correcta y no correr el riesgo de equivocarse. Los regalos para sorprender son emocionales. Generalmente, la persona se encuentra dispuesta a comprar sin restricciones. Con respecto a los festejos, Paloma Sebi, client partner en Cantar, México, detalló que 86% de los mexicanos acostumbran a celebrar las fiestas de fin de año. Sin embargo, tanto Navidad como Año Nuevo se festejarán en casa, destacando los grupos de edad de más de 45 años. Este año, las tiendas físicas recuperarán importancia para las compras navideñas y será el formato con las mejores ofertas el que logre los resultados sobresalientes. De ahí que las tiendas físicas en donde comprarán los mexicanos esta Navidad serán Coppel, Podega Herrera y Liverpool. Según los especialistas de Cantar, el año anterior, el 43% de los mexicanos decía que compraría en Coppel. La cifra pasó a 53% en el periodo actual. En tanto, 41% de los consumidores comprarán en Bodega Herrera contra 28% del año pasado y 39% asistirá a Liverpool contra 40% de 2022. La marca que está perdiendo preferencias entre los clientes es Walmart, quien el año pasado, 47% de los compradores planeaba realizar las compras navideñas en sus establecimientos. Pero en esta ocasión, la cifra se redujo a un 28%. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y Sector Salud aportó el 5,1% del Producto Interno Bruto de México en 2022. El sector salud aportó el 5,1% del Producto Interno Bruto de México en 2022, según cifras de la cuenta satélite del sector salud publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Señaló que en 2022, medido en valores constantes, el Producto Interno Bruto del sector salud creció un 2,9% respecto al año anterior, lo que obedeció a un incremento del 11% en la administración pública, un 10,5% a la fabricación de medicamentos y materiales de uso médico y a un 33% en los consultorios médicos. En contraste, los centros, residencias y actividades auxiliares, así como los hospitales, disminuyeron 3,7%, mientras que el trabajo no renumerado de los hogares en el cuidado de la salud se elevó 0,9%. El INEGI detalló que las actividades del sector público tuvieron una reducción en su participación respecto del Producto Interno Bruto de la economía nacional, pues pasó de 2,4% en 2021 a 2,3% en 2022. En tanto, las actividades del sector privado mantuvieron su participación al contribuir con 2% del Producto Interno Bruto nacional tanto en 2021 como en 2022. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y sin más, pasemos al ámbito internacional. Docenas de videos, nueve entrevistas y fotografías fueron verificadas por Amnistía Internacional, descubriendo los ataques israelíes contra un grupo de siete periodistas, mismo que fue perpetuado contra la población civil y debe ser investigado como un crimen de guerra. Los hallazgos indican que el grupo era visiblemente identificable como periodistas y que el ejército de Israel lo sabía o debería haberlo sabido que se trataba de personas civiles. Sin embargo, los atacó de todos modos en ataques coordinados y separados. Ante esta situación, Amnistía Internacional pide que esto sea investigado como un crimen de guerra, ya que causó la muerte de un periodista de la agencia Reuters y logró herir a otros seis periodistas, esto ocurrido en la frontera de Líbano e Israel, donde han comenzado los ataques entre ambas naciones. Por disposición oficial, en el estado federal alemán de Schöner Hallhalt, ahora será requisito previo para la naturalización de los solicitantes que declaren su apoyo incondicional de derecho de existir de Israel. En este tenor, el Ministerio del Interior ha emitido un decreto que establece que de lo contrario se denegará la naturalización a los solicitantes y esto se prospecta que se convierta en una norma en todo el país. Y si se niega a asumir a este compromiso, las autoridades locales denegarán en definitiva la naturalización. El decreto establece que el derecho del Estado de Israel a existir es una obligación del Estado alemán. Por tanto, los solicitantes de naturalización deben confirmar por escrito que reconocen el derecho de Israel a existir y condenan cualquier esfuerzo dirigido contra la existencia del Estado israelí. Después de que Antonio Guterres invocara un procedimiento excepcional ante el Consejo de la Seguridad de la ONU acerca de la situación de la guerra en Gaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel lo ha calificado como un peligro para la paz mundial. Además, el ministro de Israel, Eli Cohen, escribió en su red social que el mandatario general de la ONU, Antonio Guterres, supone un peligro para la paz mundial después de que esté activar el artículo 99 de la Carta Fundamental para pedir un alto al fuego definitivo en Gaza por parte del Consejo de Seguridad. Su petición al activar el artículo 99 y el llamamiento a un alto al fuego en Gaza constituye un apoyo a la organización terrorista Hamas y es un respaldo del asesinato de ancianos, el secuestro de bebés y la violación de mujeres. Esto expone el Estado de Israel acerca de Antonio Guterres. Para Radio y TV UJAD Noticias. Hacemos una pausa. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD Noticias. Y ahora conozcamos nuestra sección de cultura. Hola, es un placer saludarlo en este espacio cultural que es una vitrina para conocer a personajes destacados, quienes se han vuelto parte esencial en la generación de nuestra historia y cultura. En esta ocasión vamos a hacer un hermoso recorrido para conocer la historia de un destacado personaje en el mundo de la fotografía. Apasionado de la docencia y de transmitir el conocimiento y técnicas de este bello arte. Conozcamos la vida y trayectoria del maestro Edmundo Segura. Originario del Estado de Veracruz, comienza su inquietud por el arte de la fotografía a partir de una imagen vista en la afamada revista Life, cuando apenas era un estudiante de nivel secundaria, en donde a partir de ese momento comienza un hermoso viaje a través del aprendizaje para conocer el color, la luz y el significado de cada elemento capturado por el lente de su cámara. Para Edmundo Segura, esta disciplina tiene un significado especial. La fotografía no es solo un medio de comunicación, también es un medio que puede transmitir un sentimiento. Esto hace que la fotografía sea vista como un arte. Lograr transmitir una emoción, un sentimiento, hace que la fotografía, pues sea considerada así. Realizó sus estudios de fotografía en los talleres de artes plásticas de la Universidad Veracruzana. Radica en Villahermosa, Tabasco, desde 1985. Durante más de tres décadas impartió el diplomado en fotografía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su calidad y trayectoria en este arte fotográfico lo ha llevado a ser considerado como uno de los docentes más destacados en su ramo. Ha logrado impulsar a talentos como Marta Izquierdo y David Trujillo. Actualmente dirige al grupo fotográfico Desafocados, integrado por algunos de sus exalumnos. Recibió cursos por parte de Kodak, participando en sus primeras exposiciones colectivas en diversas galerías de la entidad. Su trabajo personal le ha llevado a realizar exposiciones individuales y colectivas en los estados de Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, México, CDMX, Veracruz y Tabasco. En su catálogo, Obra Fotográfica nos presenta imágenes que son apenas una pequeña introducción al trayecto visual de este autor. Edmundo Segura, fotógrafo y docente fotográfico en la UJAT, impartió los talleres del bolsillo al ciberespacio. Y bajo una cierta mirada, su vasto conocimiento y el poder compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones que inician en la magia de esta disciplina visual. Edmundo Segura es considerado un referente de la fotografía en el estado de Tabasco y una personalidad en el ámbito nacional. Para Edmundo Segura, siempre una imagen dirá mucho más que mil palabras. UJAT, cultura. Hemos conocido a través de estas imágenes la vida de este destacado docente y profesional fotográfico. Con ello, llegamos al final de nuestra sección, haciéndole la invitación para que conozca nuestras cuentas oficiales en redes sociales de Cultura UJAT. Soy Mariana Mocinho y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Mariana. Y ahora conozcamos lo más relevante del ámbito deportivo. Gracias, Michelle. Iniciamos con la información deportiva y es que nuestra compañera Susana Telles platicó con los universitarios para conocer de qué manera evitan el sedentarismo, sobre todo ahora que se acercan las fiestas decembrinas. Nos encontramos en las instalaciones de DAEA, donde se vive el fin de semestre y con ello se vienen las vacaciones. Acompáñenos a conocer cómo es que los alumnos se mantienen activos durante este periodo vacacional. Durante las vacaciones es común que dejemos de lado nuestra rutina diaria, pues este lapso está pensado para descansar. Así, muchos usamos este descanso para reunirnos con nuestros familiares y amigos, donde nuestra alimentación puede variar de nuestros hábitos y el sedentarismo se suele hacer presente. Nos acercamos a preguntarle a diferentes alumnos de la División Académica de Educación y Artes para saber qué acciones realizan para mantenerse activos y no abandonar del todo su rutina. Creo que retomo los ejercicios, pero en casa. No voy al gimnasio ni nada, pero sí me gusta hacer algunos ejercicios y así. Tengo una mascota y pues me voy en un fraccionamiento, entonces en las tardes la saco a caminar un poco para que pues igual nos mantengamos activos. Rubi, cuéntanos, ¿cómo te mantienes activa durante las vacaciones? Durante las vacaciones normalmente como en el semestre estamos muy estresados, vemos pocos a nuestros familiares, entonces me gusta mucho visitar a mis familiares, salir a caminar o de vez en cuando también hacer un deporte. Pues principalmente pues yo creo que aprovecho estar en mi casa, cosa que cualquier estudiante de aquí no alcanza a tener tiempo en casa. Pues la pura rutina de casa que pues es apoyar, no sé, al tutor y pues usualmente hago ejercicio también casi todo lo ha sido, entonces activo estoy. Como estudio otra carrera de Ciencias de la Salud, entonces me toca estar en el hospital y pues ahí me mantengo totalmente activa, igual que practico ciertos deportes a veces o salgo a eventos así de, por ejemplo en tiempos de Navidad, cositas de Navidad que haga el gobierno y cosas así, pues me divierto así y me mantengo activa en ciertos puntos. Cuéntanos Luis, ¿cómo te mantienes activo durante las vacaciones? Bueno, yo durante las vacaciones normalmente pues la verdad soy muy activo, salgo a ese ejercicio, salgo a clases particulares, digamos para que estara entretenido, pues no estar entre la casa, ¿no? Las actividades más comunes que ellos practican son el ejercicio en casa, salir de paseo con familiares y amigos, realizar actividades de casa o pasear a sus mascotas. Así, es importante recordar que hay que mantener a nuestro cuerpo activo para cuidar nuestra salud. Con imágenes de Abner Villegas, para Radio ITV UJAT, Susana Telles. En Villahermosa se jugará el torneo interpeninsular de fútbol, aquí los detalles. Participarán 12 equipos que vienen de Chetumal, Isamal, Poza Rica, Pichucalco, Ococingo, Calakmul, Escarcega, Ciudad del Carmen, Champotón y Tabasco. Son equipos que estarán dando cuenta del torneo interpeninsular, que es para categoría 56 años y más. El representativo de Tabasco será el Club Deportivo UBA, que por cierto, es el campeón defensor de este certamen, que por cierto, se ganó la más reciente edición en Ciudad del Carmen, Campeche. Las actividades inician este sábado a las 9 de la mañana y será la cancha del Estadio Olímpico el escenario del mismo. Se llevará a cabo una ceremonia inaugural y después el primer partido. Lo jugarán los anfitriones de la UBA en contra de los caimanes de Chetumal. De manera simultánea, se estarán enfrentando los demás equipos en el campo 1 y 2 de la Ciudad Deportiva y en Carrizal 1 y 2, así como en las instalaciones de seguridad pública. La invitación a la afición futbolera es a que se hagan presentes este fin de semana en el torneo interpeninsular de fútbol. América impone récord al ganar en las semifinales de la Liga MX. Hoy se enfrentan Tigres y Pumas. Las Águilas de la América ganaron 5 goles a 0 al equipo de Atlético. San Luis es el partido de ida y prácticamente definitivo para que la América esté en la final del fútbol mexicano. Hoy se enfrentarán Tigres y Pumas, en donde saldrá el otro rival. Mientras tanto, hay que destacar que la América, además del triunfo, consigue dos marcas. Es la primera, conseguir 19 triunfos consecutivos en un torneo corto. Nadie lo había realizado. La segunda marca que obtiene el equipo de Coapa es la máxima goleada en la ida de una semifinal en el fútbol mexicano. Los de Coapa consiguieron, reitero, 5 a 0 ante el Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras, que nadie había obtenido. Así pues, la América en caballo de Hacienda rumbo al campeonato número 14. Hasta aquí llegamos con lo mejor de la información deportiva. Gracias, Michelle. Regreso contigo. Gracias, Marcos. Y el desarrollo profesional comienza con la capacitación. Aquí una propuesta de ello. La Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en coordinación con el British Council, invita a mujeres estudiantes de último semestre de licenciatura, estudiantes de posgrado o profesoras investigadoras en STEM, a que participen en la primera generación del programa de mentoras y mentis UJAT, impulsando talento, el poder de la innovación y progreso con mujeres líderes. Los requisitos que debes cubrir para ser mentora es ser mujer, profesora investigadora de la UJAT, contar con disposición a compartir conocimiento y experiencia con otras mujeres, además de tener capacidad para brindar mentoría efectiva y contar con experiencia en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para las mujeres que busquen convertirse en mentí deben ser estudiantes del último semestre de licenciatura, estudiante de posgrado o profesora investigadora en STEM de la UJAT, tener deseos de adquirir habilidades de liderazgo y emprendimiento, querer desarrollar estrategias para lograr objetivos profesionales y tener deseos de superación personal. En los perfiles de redes sociales de la UJAT encontrarás las publicaciones en donde aparece esta convocatoria, publicaciones en donde están alojados los códigos QR que habrás de descargar para obtener formularios, formularios de registro, la convocatoria en extenso y los formatos requeridos. Cabe destacar que el registro y envío de solicitudes estará abierto del 5 al 18 de diciembre. La notificación de los resultados se dará a conocer el 5 de enero de 2024. Se formalizará entre el 8 y el 12 de enero. El inicio de las capacitaciones es el 15 de enero y el inicio de las mentorías será en abril de 2024. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Y antes de finalizar, recordarle que nos sintoniza desde el 35.1 de Televisión Digital Terrestre. En redes sociales nos puede encontrar como TV UJAT, además de encontrar este programa en vivo en www.uhat.tv. Además, también de encontrarnos en el 96.1 de FM Voz Universitaria. Y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Michelle Castillo y lo invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT. Hasta la próxima.